vámonos con farándula señores valencia oye esto valencia le han dado una pecosá pero una pecosá que yo tuve que editarla no puedo poner la pecosá porque eso es violencia y no puedo colocar el vídeo porque me lo tumban o me lo ponen en amarillo pero le han dado una pecosá al patrón de jarabacoa valencia le han dado una pecosá al patrón de jarabacoa los detalles de la pecosá no la sabemos pero ojalá y valencia cuando nos llame un poquito más adelante no diga porque le han dado una pecosá al patrón de jarabacoa que el patrón de jarabacoa no es más que aquel carajo que le digo a la muchachita y a la joven en villalta gracia que es lo que tú quieres una serie b o un apartamento ese es el patrón que le han dado una pecosá mírenlo ahí lo han galleteado repito no puedo ponerla porque penalizan el vídeo la pecosá al patrón de jarabacoa señores en el fanúñez en el ojo del huracán del fanúñez en el ojo del huracán porque en el fanúñez ha dicho no quiere verse jamás como farandulera wow eso se escuchó altanero se escuchó arrogante y miren que ustedes saben que en el fa es mi favorita pero yo creo que para tú decir algo que no te gusta no tiene que verse como tan brusco como tan grosero como tan odioso o sea como menospreciando a las personas que hacemos farándula que en algún momento ella en su debido momento ha hecho farándula vamos a estar claro en el fa en su debido momento ha hecho farándula entonces expresarse así de esa manera como que está un poquito fuerte aunque déjeme decirle que ella se canta y se llora porque con eso que ella está diciendo está buscando sonido y está colocándose en la farándula porque estoy 100% seguro de que ya todo el mundo le ha entrado en el fanúñez vuelvo y repito que ella dice que jamás en su vida en el fanúñez jamás en su vida no quiere verse como farándulera o sea ella está aquerociando amelia a yulay a jésica a kenny valdez a sande berrocara a denis peña a caro brito y a todo y a todas lo que hacen farándulas o sea quien en el fa quien en el fa para expresarse así sabemos que es una buena comunicadora nadie se lo quita de que en el fa es una buena comunicadora pero hay palabras a veces que hay que como que guardársela y no y no tirar como todo lo que dice la boca es lo que es lo que entiendo yo y yo entiendo que en el fa lamentablemente con eso se me sale un poquito ustedes saben que en el fa es mi pupila y que yo la quiero mucho aunque yo respeto mucho la decisión y lo que y lo que diga cada quien pero hay que ver de la forma que las personas dicen las cosas vamos a llamar a valencia a ver qué opina con respecto a eso que yo acabo de decir de nelfa núñez vamos a ver si valencia está en la línea hello buenas adelante sonido es lo que hay sonido lo que hay con cariño y nelfa núñez y la farándula urbana si nelfa dame dame háblame de nelfa y esto de nelfa dime qué pasó ahí es que mira es que tú te ella se canta y se llora porque si tú no quieres saber de farándula tú quieres el perfil de maria cela y de esa gente porque tú no hace el contenido de ella porque está porque está un programa de farándula exactamente ella está en un programa que de farándula y toca los temas que se tratan ahí ella lo toca claro entonces porque tiene mira mira tiene en ese programa está uno de los faranduleros más chimosos y hablador que es gozoso que está ahí y que panelista no que ahí se habla de farándula está jose matos ahí se habla de farándula en realidad pero antes de seguir con nelfa háblame de la pecosa primero que le dieron al patrón de jarabacoa lo sonaron le dieron en la mala palabra del oído dale mira yo escucha yo no entiendo realmente ahora mismo cualquier gente hace cualquier cosa por sonido acuérdate que ya el sonido se le acabó hace mucho tiempo se escucha mal si se escucha mal si porque se puede llamar para atrás no yo te escucho bien te está escuchando perfecto sigue sigue ok tú sabes que él tiene mucho tiempo pagado y cuando no él haya montado eso para un sonido porque de la pecosa no dicen por qué fue ni tampoco dicen arrestaron a la persona que le dio ni tampoco él ha salido a hablar no parece que yo no sé pero tenía como el local como que parecía como algo como si fuese un juzgado o algo así o un teatro un cine pero bueno mañana averiguamos a ver qué fue lo que pasó porque nada más vimos la pecosa que le dieron no la coloque por completo porque asunto tú sabes que no se puede poner violencia pero hay que ver por qué fue que le dieron la pecosa al patrón de jarabacoa pero bueno dame más doni parece una discoteca y parece que era como él venía entrando y el otro iba saliendo no pasan palabras ni pasaron nada ni una vez le dio una pecosa tiro ya veneno no sólo con lo que me son raros porque lo que parece valencia que ese pegue como que viejo y no encontramos aquí hay mira quién está aquí bim bam bim bam bim bam bim bam es lo que yo entiendo ok ok está bien si entiendo esa parte exacto pero bueno eh dame 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 más farándula dame más farándula valencia duany eh eh el napo qué pasó con el napo cuidado el napo qué pasó con el napo esta gente por un sonido ese otro que no sonaba en ningún lado y ahora hizo un sonido llorando y si tuve el contenido completo es un relajo lo vi lo vi lo vi mira eh vi él se está curando por por con combatari pero yo incluso yo iba a hacer el corte para curarme con él también pero dice par de malas palabras muy fuerte y entonces no valía la pena como mutearlo no valía la pena como mutearlo me entiendes y lo que hice fue que no lo puse pero yo es que se está haciendo de todo por el sonido valencia valencia y yo entiendo es que es que es que casi todo el mundo está en el suelo casi todo el mundo está raneando tú me entiendes y yo sé que se está haciendo un esfuerzo sobrehumano porque mira carlo durán en picada con los views no sé si fue que el algoritmo de youtube le ha cogido odio a todo el que hace contenido de este lado del mundo si es si es santiago en los en vivo no tocó no hay contenido que no llega ni a 30 mil personas un señor que conectaba hasta 200 mil personas porque esa sección de santiago y disculpen que me desvíe ya que me metí ahí en la sesión 10 creo que fue que fue la tiradera de el musicólogo abulova ahí no había 30 mil gente conectado mi hermano no llegaron a 150 mil no fue la otra fue la de fue otra que yo vi que no llegaron a no fue la que él hizo ayer sí fue la que él hizo ayer sí con con dj sammy que no pasó de 19 mil sí con sammy es verdad perdón corrijo fue con sammy fue con sammy entonces eso te quiere decir eh que la vaina está complicada cuando tuvieron santiago matías que no te llega a 20 mil personas conectadas y que la vaina está grave valencia está grave sí el jeque el jeque del negocio el que se la sabe toda que no encuentra cómo subir un live porque vamos a estar claro santiago no importa quien lleve suben vivo siempre han cogido mucho pero esto está difícil caldo durán creo que está por debajo de sin filtro o sea es una cosa carlo carlo durán está en el número 3 pero tú sabes lo que pasa con carlo durán si lo que pasa que carlo durán denegó el programa a otra persona y ya no sale como figura y eso no engancha no 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 quizás no salga tanto como antes pero si yo lo he visto haciendo contenidos yo lo he visto incluso pero mayormente el contenido completo él tiene uno que se llama jeremy que es que tiene la batuta del programa y por eso ha bajado mucho bueno yo yo vi un contenido con con omega un corte y yo vi a carlo durán ahí yo lo vi cuando cuando son figuras que tienen mucho peso él entra pero él no está como antes entregado siete días dándole duro el contenido bueno él tiene que tener cuidado porque si él te cuida la plataforma si deja morir el algoritmo se le va a ser difícil levantarlo se le va a ser difícil valencia y también él cambió el contenido el contenido antes de carlo durán era más como para adolescente ahora si tú ves él está llevando artista tenía dillon baby tenía omega está el contenido ha cambiado y a qué y a qué tú crees que se debe que él haya cambiado el contenido ahora por qué cambiarlo es lo que yo digo por qué cambiarlo bueno no sé si no le estaba resultando o quería llevar un contenido para que sea más adulto que sea más me entiende porque lo la gente se cansa mucho de la broma entiende sí sí es difícil óigame es difícil crear contenido porque por ejemplo yo mismo he querido hacer exteriores tirarme a las calles pero cuando un algoritmo es de una vaina es difícil porque yo lo he intentado es difícil la gente lo ve fácil para hacer contenido no lo es valencia algo más en la farándula porque nos vamos a lo social porque quiero darle mucho a lo social ok mira déjame decirte algo al número 7 y bajó un millón y medio guau o sea el millón el millón y medio de amelia se fue y tú sabes por qué cogió eso porque lo de crazy llegó casi a 260 el sonido de crazy y después bien a ellos por eso podieron esto si no iban a mantener en su mismo 6 o sea que el filtro subió un millón y medio está difícil la bainoite está difícil pero bueno soltemos la farándula y vamos a lo social entonces espérate 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 que te tengo algo que mira vuelve o band y camilo y se enganchan en el sonido de alofoque como su algoritmo estaba en el suelo como todo se le cayó ahora se le montó alofoque de nuevo y subió no no está atacando la boca de todas maneras ahora con la cuestión de chari bueno es difícil cuando tú al costumbre algoritmo un solo contenido cuando tú lo satura dime tú que yo sé de eso pero nada lo que esté buscando su sonido y eso lo sabemos pero nada años recuerden suscribirse a este canal activar la campanita para que cada vez que estemos en vivo o simple y llanamente subamos un vídeo te llegue la notificación